A mejorar el mundo voy, sí, y ver una sonrisa en cada rostro hoy Es un volver a comenzar, sí, y a cada corazón cariño regalar ¿Quieres empezar? El mundo entero necesita cariño y mucha tosis de amor Solo así cambiará y será mejor Feliz serás cuando puedas compartir Porque el mundo brilla si me das tu amor a mí Y yo mi amor a ti El mundo entero necesita cariño y mucha tosis de amor Solo así cambiará y será mejor Uh, 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 uh Dar un poco más para ser feliz, ayudar también, dar abrazos y besos de amor